Primero, los procedimientos para determinar sanciones del desempeño de los integrantes del Poder Judicial deben tener una regulación específica, la que corresponde al Consejo de la Judicatura. Pero si lo que me dices es que el magistrado Jared presentó una denuncia en contra de un medio de comunicación o el director de un medio de comunicación, por lo que se escribió revelando este audio, bueno, pues que se investigue. Si presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que se investigue. Porque ese hecho debe de investigarse, debe de investigarse. Porque el contenido de ese hecho que está revelado en este audio podría ser constitutivo de delito.